Bueno, el segundo semestre en nuestra escuela, en la mayoría de las escuelas, por supuesto, es un segundo semestre sumamente intenso porque hay una cantidad de proyectos que se van como generando en el primer cuatrimestre y en la segunda parte del año se ejecutan, digo, ¿no? Desde campamentos, pasantías, viajes educativos, actividades al aire libre de educación física, una cantidad de proyectos que tienen su ejecución en este momento, ¿no? Lo que es los festejos del 21 de septiembre, que es una fiesta muy intensa dentro de lo que es la vida de la escuela. Así que, bueno, estamos acá largando y empezando ya a proyectar y ya tenemos el calendario y las fechas determinadas para una serie de proyectos que se van a ir ejecutándose de acá a fin de año, además del dictado cotidiano de las distintas asignaturas en el desarrollo propio del currículum en cada una de ellas, ¿no? Si tenemos que hablar justamente en el tema del trabajo que se viene, bueno, es, como usted decía, ¿no? El trabajo realmente es normal lo que se está llevando a cabo. Sí, absolutamente normal dentro de lo que es el desarrollo propio de lo que son las actividades cotidianas de la escuela, ¿no? Lo novedoso en este último tiempo fue, que me parece valiosísimo poder compartirlo con la comunidad toda y especialmente con los padres que mandan sus hijos en el Pringles, es que una semana previa a las vacaciones recibimos en nuestra institución los resultados de la evaluación Aprender del año pasado, ¿no? Si ustedes recuerdan, el año pasado todos los sectos años de las escuelas del país fueron evaluadas y, bueno, este año recibimos la devolución de esos resultados, digo, era unos 25, 30 días atrás. Es más, la semana pasada nosotros tuvimos una reunión con nuestra inspectora de zona y un poco estuvimos analizando esta foto, esta radiografía que era la evaluación dentro de nuestro instituto. Y, bueno, la verdad que estamos como muy conformes y muy contentos con los resultados, porque el mismo, además de evaluar las cuatro áreas más fuertes, digamos, o más significativas de los aprendizajes, que era lengua, matemática, ciencia natural y ciencias sociales, evaluaba o relevaba información sobre lo que era la convivencia escolar, ¿no? Y, bueno, los resultados, digo, por ejemplo, de la convivencia escolar, dicen que el 85% de nuestros alumnos manifiestan tener una situación de bienestar dentro de la escuela, ¿no? Y que un 94% de esos alumnos perciben el clima escolar como algo sumamente favorable, ¿no? Son dos indicadores muy valiosos porque hacen a cómo se siente el chico dentro de la escuela y cómo el clima escolar favorece al desarrollo de los aprendizajes, ¿no? Y en cuanto a los resultados, digamos, de los aprendizajes propiamente dicho, bueno, estamos por encima de la media provincial y nacional, digamos, ¿no? De tal manera que un 64% de alumnos, los resultados dieron que, bueno, son capaces de desentrañar y leer un texto, captar las ideas principales, descubrir la trama de un texto, ¿no? Porque, si ustedes se fijan, una de las críticas que se le hace a la escuela media es que los alumnos que muchas veces crecen de nuestros institutos no saben interpretar consignas. Bueno, la realidad de nuestra escuela es que la mayoría, diríamos, de nuestros alumnos, bueno, están capacitados para interpretar textos, para resolver consignas. Los resultados de matemática también son muy alentadores. Estamos por encima del 60% de alumnos que han superado esta prueba, cuando la media en el país es del 30%, ¿no? Y mucho mejor todavía son los resultados en los aprendizajes en ciencias naturales y ciencias sociales, donde tenemos un 80 y pico por ciento en ambas ciencias que superan, digamos, la media evaluada. Entonces, bueno, a nosotros, más allá de que uno pueda tener alguna crítica sobre este tipo de evaluación, nos permite, digamos, tener una radiografía de cómo es los aprendizajes que nuestros alumnos van logrando. Y si bien los resultados son muy positivos y muy alentadores, indudablemente también hay un grupo de alumnos sobre los cuales uno debe seguir trabajando, porque, bueno, la meta, el sueño es el 100% y, bueno, nos queda mucha tarea por delante, ¿no? Pero creo que es importante poder socializar esta información porque, bueno, hace a lo que es una mirada muy exhaustiva sobre lo que es el desarrollo escolar de nuestra escuela, ¿no? Marcelo, es importante, bueno, dar a conocer estos porcentajes y además también marca el interés de los chicos. ¿Esto tiene que ver con lo que es la formación docente para que el docente también esté más preparado y para que pueda llegar mejor el chico? Mirá, de hecho, nosotros hace tres años nos venimos capacitando, ¿no? Desde el nivel de tanto del gobierno nacional como provincial y de los distintos ministerios, bueno, tenemos, se ha diseñado una capacitación permanente para los docentes con encuentros periódicos, de hecho, el día martes fue uno de ellos. El objetivo de estos encuentros es, bueno, revisar nuestras propias prácticas, ir de a poco ajustando, digamos, nuevas metodologías, nuevas estrategias para, bueno, educar en este contexto socioeconómico en el que nos toca asumir esta responsabilidad, de tal manera que todos estos números van en sintonía también con la capacitación y el perfeccionamiento que cada uno de los docentes de nuestra institución y de todas las instituciones educativas viene realizando, digo, ¿no? El desafío es cada vez mayor, pero bueno, intentamos asumirlo no solo del bagaje histórico que cada uno tiene desde su formación docente, sino a través de este tipo de actualizaciones que son permanentes y que van ayudando a buscar nuevos caminos para mejorar las enseñanzas que uno brinda, ¿no? ¿Algo más para contarle a la sociedad? Sí, también y por último, digo, contarles que en las vacaciones de julio hemos tenido una reunión con la cooperadora y, bueno, con Rodolfo Lombardi, que es un arquitecto a quien se le ha pedido que realice, digamos, un proyecto porque el sueño, el anhelo, la meta próxima es poder realizar un salón de uso múltiples que, bueno, nos dé la posibilidad en el patio que tenemos desde la escuela, echándolo, utilizarlo justamente para educación física, para un montón de eventos que la escuela desarrolla a lo largo del año y que, bueno, nos damos cuenta que la galería, que es el espacio más amplio que tenemos, es insuficiente, ¿no? Así que se presentó el proyecto, ya poco a poco estamos detrás de los recursos, es un proyecto muy ambicioso y muy costoso, pero, bueno, el sueño es apuntar todos los cañones y buscar, amén, lo de la rifa y todas las cosas que la escuela habitualmente tiene en el desarrollo del año, buscar otros recursos que vamos a necesitar, obviamente, para, bueno, lograr comenzar a plasmar este sueño que es una necesidad urgente que tiene nuestra escuela.